Ah, aquí está. Fíjense. Está mejor el financiero y el economista. Es un pasquín, o sea, inmundo. Pero ya no tiene ningún efecto. Ustedes revierten. Esto surge de aquí, pues. Lo pagan aquí, es Claudio. Y los corresponsales que tienen relación con Castañeda, con Aguilar Camín, con Krause. Es lo mismo de siempre.